Para mis leoncillos, ay no, 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 bueno, tú estás lleno de placer, de glamour, de las cosas lindas de la vida, pero todos mis leones que estén casados, por favor, ya no se pelien, no se pelien con la mujer ni con el chamacón, ahora sí que de por sí que la vida es difícil, todavía estar ahí arañando y que tú, que tú me dijiste si eso, no, 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 fuera porque esas cosas se te complican y creo, Leo, deja de estar gruñando con la pareja porque tú mismo como que te salas, así es que esta semana es de mucha intensidad, de mucha comprensión, de ser, de bajarle tres rayitas al humor y echarle muchas ganas, mi Leo, porque el amor te da la fuerza que quieres, Leo.